No, ¿por qué tú? ¿Por qué? ¿Por qué? Me etiquetaron para desmentirlo y yo lo sigo. De hecho, soy tu fan. Pues realmente comete un solo error que es, en esta parte, él dice abejas y pues realmente es una avispa y se llama avispón gigante asiático. Son grupos completamente diferentes. Las avispas son véspidos y las abejas son antófilos. Abejas y avispas son apócritos. En pocas palabras, confundir abejas con avispas es casi la misma distancia de que confundes un mono capuchino con el ser humano. Más allá de eso, aparte de ser tu fan, estoy consciente que son videos de humor e increíblemente para hacer un video de humor comete un solo error y todo el resto de lo que dice está correcto. Aprendan los que tratan de hacer pseudociencia en internet. Este video es para contarles que este 30 de junio a las 12 pm voy a estar dando una charla sobre la evolución después de Chicxulub en el Museo de Geología de la UNAM en Ciudad de México, en México. Invitan la Agencia Espacial Mexicana, Revista Hacia el Espacio y por supuesto mi agencia Treehouse Entertainment.